Pasamos en estos momentos con nuestra compañera Leida Estrada, tiene información importante que se registra en el municipio de Juárez. ¿Cómo estás Leida? Te escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal Yari? Muy buenas tardes. Esta información que se da la tarde de este viernes en el municipio de Juárez, cuando se reportó que una mujer fue lesionada tras ser atacada a balazos por presuntos delincuentes, algunos desconocidos, según el reporte que dan las autoridades. Señalan que la mujer aparentemente era perseguida cuando circulaba por la avenida Loica Vazos, pero a la altura de la avenida Coahuila, en lo que antes era el terreno del tianguis del automóvil, ahí se construye una obra, ella intentó ingresar a esta construcción y es cuando le dan alcance y la atacan a balazos. Al menos resultó con dos heridas por proyectil de arma de fuego, fueron elementos de protección civil del municipio de Juárez, quienes la atendieron y la trasladaron a un hospital de la localidad. Se informó que la mujer tiene aproximadamente 58 años de edad y bueno, pues como te decía, fue auxiliada por los socorristas del personal de protección civil del municipio, quienes arribaron hasta este punto de la avenida Loica Vazos, a la altura de la colonia Exhacienda Santa Rosa, en donde se realiza pues ya el apoyo a esta Exhacienda El Rosario, en donde se realiza ya el apoyo a esta mujer, que resulta con dos impactos, dos heridas por impactos de arma de fuego y que en este caso también provoca la movilización por parte de las autoridades de la policía municipal, agentes ministeriales y policiales quienes indagaron ya pues el hecho, ya estarán realizando la investigación correspondiente, no se informó la identidad de la mujer y tampoco pues de que arribaron los presuntos, ya serán personal de esta obra o algunas cámaras que puedan dar mayores informes en torno a este hecho violento que se registra la tarde de este viernes en el municipio de Juárez, Nuevo León. Gracias, Leida. Por este reporte ampliaremos en cuanto haya también información en relación al estado de salud de esta persona y sobre todo el móvil de este ataque. Buenas tardes.